En un soberbio fin de semana, puede uno recorrer las angostas callejas del barrio Atahualpa, que mantiene su escala edilicia vegetal y urbana casi intacta. Por él transitó don Carlos Vaz Ferreira. Carlos Vaz Ferreira se recibió de abogado en 1903 y ejerció la profesión por un tiempo limitado. A partir de 1897, con 25 años de edad, ganó por concurso la Cátedra de Filosofía para la Enseñanza en Educación Secundaria, entonces dependiente de la universidad. Dedicó su vida a la tarea docente, dejando su aporte en todas las ramas de la enseñanza pública, primaria, secundaria y universitaria. Y ahora Vaz Ferreira como ejemplo paradigmático del pensamiento y del papel del intelectual en la sociedad. Nuestra tarea es la de preocuparnos, de manifestar en parte lo que nosotros conocemos de nuestro querido filósofo Carlos Vaz Ferreira, que por sospecha obra es imposible abarcarlo en todos sus aspectos. Pero hay un hilo conductor a través de toda su obra que es la preocupación moral. Preocupación moral en la vida diaria, la preocupación moral en las profesiones, en el gobierno. En 1913 el gobierno creó la Cátedra Libre de Maestros de Conferencias para que él la desempeñara. La producción de libros filosóficos de Vaz Ferreira comenzó en 1897 con el curso expositivo de Psicología Elemental, que quedará como una obra clásica en su tipo. Fueron concepciones avanzadas para la época que preanunciaban los avances en psicobiología. Estudiantes en la época de él leían en su libro de Psicología Experimental que es una joya. Pero él dice que hay una psicología que se da en determinadas personas. Así él reconoce que hay un inconsciente, como lo señalaba Freud, como lo señalaba Jung. En determinadas personas hay como un torrente del inconsciente que aflora a la vida consciente y que es lo que les permite crear. En 1918 escribe sobre la propiedad de la tierra y sobre los problemas sociales, temas que tratan en su comunicación epistolar con Miguel de Unamuno. Él habla de la tierra, de circulación, pero también tendríamos que tener derecho a un lugar para habitarlo. Todo el mundo tendría que tener su lugar de habitación porque son hijos del planeta, son hijos de la tierra. Y además tendría que haber también una tierra de producción. Incluso criticando un poco la herencia, la desigualdad en que parten, ¿no? La desigualdad en que parten los hombres, ¿no? Que lo que él aspira es que habría un punto en el que todos partieran de la misma base, con los mismos recursos, con los mismos... Que hay gente que nunca trabaja porque siempre recibe todo hecho. Y en cambio hay otros que tienen que trabajar en condiciones paupérrimas, ¿no? En condiciones tremendamente duras, Ferreira lo que tiende es a una, no solamente a la moral, sino a algo que va junto con la moral, que es la justicia. Refiriéndose a las cárceles, las cárceles, dice él, son estufas del crimen. Y en cuanto a las cárceles, él habla de que todo, todo hombre tendría que leer el libro de Tolstoy Resurrección. Ahí se ha hecho de un hombre una injusticia tan grande, y ahí se trata el tema del remordimiento. Al hablar de esto recordamos cuando él habla de conciencia moral. Él dice que la conciencia moral es lo más importante, y lo peor, lo que hace a los hombres insensibles e indiferentes, es la falta de duda moral. Eso de decir, nunca me arrepiento de lo que hice, yo sé que obré bien, eso es la anestesia mayor que puede vivir una persona. Sobre la percepción métrica, ideas sobre la estética evolucionista, conforman profundizaciones en el tema del arte. Además que él tiene una gran, una gran descienda en la música. La causa más frecuente de las que limitan innecesariamente el goce artístico en muchos gustadores de arte es el paralogismo de falsa oposición. Y en cuanto a sus efectos, hay mucho que prevenir. Falsa oposición de escuelas, fórmulas de arte, técnicas, etc. Cada una se siente o es sentida como contraria o exclusiva de las otras. El paralogismo de falsa oposición tiende a producir frecuentemente tendencia a excluir o subestimar lo que se tiene por opuesto. Y en realidad es en arte complementario. Carlos Bafferreira se casa el 13 de agosto de 1900 en ceremonia civil con Elvira Raimondi, brillante maestra, hija de inmigrantes del Piamonte, Italia. Pasan a vivir a la calle hoy llamada Carlos Bafferreira y Elvira, que en ese eje alrededor del cual gira la vida familiar, articula la intimidad familiar con la vida cultural que se desarrolla en la casa con las visitas y veladas musicales bisemanales. Bas Farrreira le dedicó toda su obra en el libro fermentario. Su dedicatoria es Por quien para mí no todo lo real fue dolor y no todo lo ideal fue sueño. En 1924 muere su hermana María Eugenia Bas Farrreira y el filósofo le publica sus dos libros de poemas. Ubicada en el barrio Atahualpa, rodeado de un jardín de aspecto selvático de 3.900 metros cuadrados, se eleva la casa en dos plantas. Allí vivió la pareja el resto de sus vidas y allí crecieron sus ocho hijos. Parte del diseño de la casa fue impartido por Pedro Figari.